¿Qué onda chicos? Algo que hicimos en el capítulo anterior. ¿Qué onda chicos? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos un día más a tu canal. ¿Qué onda chicos? Bienvenidos nuevamente a Last Isla Nobsurrival en el lobo, acompañada. Bueno chicos, quedaron unas bombas, recordarán, de las que no sobraron, así que encontré una base aquí en Golden, así que la voy a arraidear. De hecho vengo solo porque todos los chicos están dormidos, son como las dos y media, tres de la mañana y ahora me tocó cuidar, la mera verdad, tengo un sueño de aquellos. Así que bueno, pues voy a arraidear esta base para entretenerme, porque que creen que los enemigos prácticamente a la otra legión están despiertos. Yo creo que están esperando a que nos dormamos todos, pero este, bueno, pues yo no voy a dormir. Vamos a arraidear mientras esta base, a ver si sacamos algo de materiales para nuestra base, así que esperemos que lo pueda sacar. Pues vamos a reventar aquí, ¿no? A ver, no, yo creo que va a ser de este lado, a ver, miren, aquí le vamos a dar y creo que aquí es la manera más rápida, porque este, a ver, vamos a checar. Bueno, ahí tiene metal, bueno, tiene steel, pero yo creo que aquí está la puerta, así que bueno, vamos a tener que echarle aquí unos C4, vale, reventamos y ahí está una puerta con la canon, ah, está apagada. Vale, bueno, entonces, pues ahí está una puerta de titanio y una pared de titanio, o sea que pues vamos a darle por puerta, la broca es que a ver si me alcanza. Y bueno, pues vamos a darle, bueno, vamos a romper y bueno, quiero que con esto, bueno, vamos a analizar algo con la nueva actualización de titanio. Creo que sí está bien, yo lo había visto muy mal del otro lado porque era mucho lo que pedía para romper una base, pero con esto lo que va a pasar es que ahora las personas que juegan solas o en dúo, sus bases van a aguantar más, ya no nos van a raider tan fácil, chicos. Y, oh, sí, el detalle es que si uno quiere pelear medalla y eso, pues necesita una legión para hacerte una base grande y para ayudar a una base grande vas a necesitar un montón de explosivos. Bueno, no logré llegar, chicos, prácticamente se me acabaron, así que ya me voy a la base, ni modo, derrotado. Así va a pasar, ¿eh? Muchas personas se van a quedar cortos a la hora de raidear porque, pues bueno, tienen que contemplar ahora sí ya que las bases van a ser más duras. 4.20 de la mañana. Tenemos presencia de gente hostil por la zona. Bueno, muchachos, pues al parecer creo que ya vienen decididos a raidearnos, es muy temprano, de hecho, miren, ahí está su basecita de raidear, no la había visto, la hicieron rápido. Guachín y yo, pues somos los únicos que estamos ahorita, nada más que Guachín se fue a farmear, pero creo que ya viene, ya la avisé. Así que, bueno, voy a mandar un mensajito a los chicos para que también vengan. Solamente espero que Morfeo los suelte y los deje venir a defender la base. Hola, chicos, ¿dónde hay gente? Hola. Oye, hay uno abajo. Hola, brother. Ah, es que vio con duros la puerta, vale, que eso. Bueno, pues ya empezó la acción, chicos, vamos a defender aquí. Vale, este, hay que tener cuidado, muchachos, porque creo que ya están empezando a reventar, eh, eh, necesitamos un arma y también, este, hay que empezar a agarrar materiales para ver lo de la reparación de la base, ¿vale? Tranquilos, muchachos, vamos a tener calma y vamos a tener el tiro que ahora metaron aquí. A ver, ahorro mi arma rápido. Aquí está. Híjole, unos roquetazos. Vale, que eso. Bueno, por lo menos aquí está este rifle. ¡Mátalo, rifle! Ahí está. Bueno, el detalle es que van a echar rockets y van a romper la torreta. Pero, bueno, pues ahora sí, chicos, pues a reparar y a darles. Bueno, ya agarré un poquito de materiales. Vamos a tratar de agarrar. Aquí, miren, ya está rompiendo todas las ventanas, ¿vale? ¿Qué hizo? ¡No! ¡Chicas! Uy, no, 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 no se puso la pared allá. Déjenme que no vayan a matar. Aguanten. Vale, vale, vamos a romper esto. Y ponemos pared ahí. Están reventando abajo, pero lo que no saben es que abajo se está regenerando por el... Por la máquina, por el reactor, que ya lo dejamos encendido. Miren, aquí reparo rápido. Esto los alenta, quieran o no. Hacemos que gasten. Vale, ponemos otra pared rápidamente. ¡No! Puede ser. Vale, regreso de volada. Dale, chicos, ya vengo otra vez. Ponemos paredes rápido. Ahí está. Mejoramos. Sí, traigo un poco de lag, chicos. Ustedes no lo van a notar, pero lo que pasa es que no tengo pila en el celular. Traía como 14 de pila, porque pues toda la noche estuve prácticamente jugando. O sea, no he parado por estar cuidando y no me di cuenta que se me descargó el celular y ahorita estoy jugando conectado, ¿vale? Vamos a cerrar rápido, mientras que Huachín ya los acaba de bajar allá. Y esto me va a dar que gane un poquito de tiempo. Vale, reparamos. A ver, ahí ya no llego. No, yo creo que vamos a tener que cerrar desde aquí nada más. Vale, cerramos. Miren, quieran o no, esto hace que ya gasten. Y esta yo creo que se puede romper, pero a ver, vamos a reparar rápido. Vale, mejoramos rápidamente tal. Y aquí también, quieran o no, ya ahí tienen que gastarse más C4s o Rockets. Más C4s o Rockets. Vale, aquí ya está tocado esta pared. Este suelo de titanio, para que lo rompan, necesitan 46 Rockets o C4s. O sea que van a gastar muchísimo. Reparamos rápido y mejoramos a metal. Ahí está. Y aquí también yo creo que esta la podemos mejorar. No, yo creo que hay que romper y ponemos pared para que no metan los estos. Y lo mejoramos. No puede ser, se me acabó el metal. Bueno, ni modo. Vamos a recoger aquí parte de loot. A ver qué deje aquí. Vale, vale, genial. Bueno chicos, esto ya ahorita ganamos tiempo. A ver, ahorita voy por un poco más de materiales y hay que mejorar. Miren, estos suelos. Lástima que no me dio tiempo de ponerle arañas. Pero, pues bueno, ahí le van a estar dando estos brothers. Ya entró otro, miren. Nada más que no tiene permisos. Vamos a apagar esta torreta para que no lo maten. Vale, mientras que ahorita estábamos solamente Huachín y yo. Y bueno, ahí esta personita que estaba ahí que se acaba de morir. Bueno, recargamos. Y ahora sí chicos. Pues ya mientras reparamos yo creo que podemos salir. Vale. Para ver si logramos matar a alguien y le quitamos explosivos y ese rollo. Vale, esa es la estrategia. Reparar y después de ahí salir, empezarlos a matar y quitarles bombas. En una de esas que los mates. Vamos a ver dónde están porque traen rockets y me van a matar de una. Vale, creo que ya están distraigiendo allá con Huachín. Ya bajaron a Huachín. Vale, vale, llego yo por este lado. Mientras que sigan ahí reventándose. Vale, ahí está uno abajo. Creo que lo puedo reventar. El otro está ahí arriba. A ver, rematamos a este. Y lo reviento. Ahora el de arriba. ¡Oh, no puede ser! Bueno, regreso otra vez chicos. Vamos a darle ahora la vuelta. Siempre te recomiendo que tengas muchas salidas. No nada más una para que sí puedas sorprender por cualquier lado. Vale, vale. De hecho ni agarro ni armaduras. Así nada más llego. Miren, ahí hay uno. Lo reventamos. ¿Qué pasó carnal? Y a ti también. ¿Vale? Uy. Muere, salvaje. Vale, vale. Vamos a lutearlos y les quitamos las bombas así de volada. Vale, aquí tienen la bazooka. ¡Híjoles! Un mal me llegó por atrás. Y son como cuatro ellos. Así que bueno, pues vamos a tratar de irlos alentando. Vale, muchachos. Vamos a salir nuevamente. La estrategia es igual irlos a matar y quitarles parte de lo que es las bombas y eso. Muchachaditos porque si me gustara me van a bajar de una. A ver, rápido. Es que esto que se lo rápido. Ahí hay uno arriba. Va a tener un reviento. ¡Ups! Se alcanzó a aventar el mugroso. ¡A ti te mando! ¡No! Bueno, vamos otra vez chicos. Esto es así sin descanso. Agarramos algo de materiales. Vamos a seguir reparando porque ya volvieron a romper otra vez. O sea, se dan cuenta. Están gastando bastante pero vamos a reparar insaciablemente también nosotros. A ver si a nosotros se nos acaba el material o a ellos las bombas. Así que parte del proceso. ¡Ojo! Siguen echando rockets. Yo creo que esta pared la tengo que quitar de esa ventana y poner pared. Vale, vale. A ver, puedo poner una inclinada. Híjoles, cabrí las puertas a este brother. Vale, esta la reparamos. Esta la reparamos. Esta está a punto de romperse. Se las reparó. Vale, genial. Ahora sí. Eso va a hacer que gasten más. Que sigan gastando. Vale, vale. Miren aquí. Esta no me va a alcanzar para repararla creo. A ver. No, no tengo. Vale, que eso. Bueno, no importa. A ver, jefe, si rompo esta. Y la mejoramos rápidamente a metal. Rápido. Ahí está. Genial. Y hay que cerrar ahí arribita. Uf. No manches, chicos. No, está mal. No, está mal. No, está mal. No, puede ser. Ya lo rompieron. No. Bueno, regreso. Sale, chicos. Igual, ya rompieron ahora aquí. Siguieron reventando. Aquí hay que taparles. No se me hace muy grueso. Toma, salvaje. No puede ser. Pero ya buena armadura. No. Vale. Otra vez vamos a sacarles esta. Aquí adentro. Ahí te dejo esta amiguita. Salúdala. Y ahí te las pongo. Vale. Si suben, ahí se van a reventar. El detalle es que el trampolín no le dan a la esta y la rompen. A ver, a ver si puedo recortar algo de armas. Aquí hay mucha cosa, ¿eh? Vale, muchachos. O sea, hay que seguir aguantando. A que se sigan desgastando ellos. Que se les acaben todo. Vale, vale. Este detalle es que somos poquitos. Porque si paramos por lo menos nosotros dos. Nosotros dos aquí reparando y conteniendo. Y otros dos llegan a su base de raideos. Y los raidean de volada. Porque se acaba esto. Pero el detalle es que somos poquitos. Y se sabe que está reparando también. Y, o sea, yo estoy reparando. Y Gochín es el que de repente sale a darles. Pero bueno, no puede ser. Bueno, regreso. Vale, ya estoy acá otra vez. Voy a empezar yo creo que a cerrar aquí rápido. Uy. Tomate, cierro. Hijo de su madre. No se puso de aquel lado la pared. Lástima. Pero bueno. No manches. Vamos a mover esta. Muchachos de la pongo. Uy, no. Ya rompieron ahí. Vale, pues. Es que si la pongo la van a reventar. Yo creo que no tiene caso que la ponga ahí. Porque la voy a echar a perder. Bueno. A ver si puedo cerrar aquí rápido. Uy, yo creo que aquí. Cierro. Cierro, te pulgurada. No puedo. Ahí está. Una. No. Quieren romper mi reactor. Mi reactor. Y si rompen el reactor saben que abajo queda vulnerable. No, no, no. No hay que dejar que rompen el reactor. Reparamos. Fíjense. Ahí es bueno con maderita. Porque te echan rockets. Y prácticamente se rompe la pared. Pero se desperdició un rocket. ¿Vale? Así. Por lo menos yo te gano tiempo en lo que entra guachín. Ahí está tirado. Aguanta guachín. Pongo otra pared. ¿Vale? Que sigan reventando. Y yo le sigo poniendo. A ver. Que a ver a quién se la sacaban primero. Si hay eso. Aquí la madera. Vale, vale. Aguantamos. Es que no me quiero mover. Porque si rompen el reactor. Ahí sí va a ser el problema. El reactor es ahorita lo que nos va a mantener vivos. Ya que abajo se regenera todo. Y ellos intentaron romper hace rato por abajo. Pero no pudimos. Pero si amas por arriba. Pero por arriba. Pues tienen que romper también varias capas. ¿Vale? Cuidado. Me va a matar a mí también. No. Voy a tener que cerrar rápido. Y ahí está. Perfecto. Ya lo mataron. Cierro. Y de este lado. Cierro también. Cerramos el techo. Ahora hay que conseguir piedra y metal rápidamente. El detalle es que no teníamos mucho. Y no nos prevenimos de esto como tal. Allá arribita quisiera dejar mucho material ya listo. Pero bueno. Ni modo. Ahora vamos a luchar aquí. Y si se dan cuenta ya rompieron este piso de titanio. O sea. Ya la aventaron aquí por lo menos. Vean esta pared como está intacta. Les digo que aquí no van a poder romper por abajo. Tiene que entrar por arriba y después para abajo. O sea que. Pues ahora sí que va también a salir carito. Cerramos aquí metal. Y hoy ya no tengo más metal. A ver. Déjame si consigo por acá. Retirado. Es que de repente aquí empezamos a agarrar. No. Miren. Déjala. Pago esta la torreta. Si no. Esta no va a poder hacer nada. Nada más va a estar ahí. Yo creo que esta la apagamos. De arribita nada más. Para no apagar todas. Vale. Vale. Ya. A ver. Vamos a ver si aquí hay algo de cosillas. Bueno. Aquí hay piedra. El detalle es que no hay metal. Así que. Oye. De repente se va el mapa. Es que los náviles te ganan. Es normal. A ver. Vamos a buscar aquí los hornos. O a ver. Si no. Este. Puedo bajar. Yo creo. Allí en el gabinete. Igual. Y ahí tengo materiales. Ay. Rápido. Es que. Se traba esto. Todos entramos. Salimos. Y andamos todos como hormigas locas. Cuando. Están ahí rompiendo. Ay. Están empezando a romper. No. Por lo menos aquí reparo. Entonces. Con madera. A ver. Rápido. Rápido. Ponte la pared. Es que te he golpeado. Es que se tarda en reaccionar chicos. Aunque no lo crean. No es como cuando construyes un. Pones no, no, no. Como que se tarda en ponerse las cosas. En abrir el menú. Pues ni modo. Es como que. Aparte del lag. Así cuando hay muchas estructuras rotas. Siempre se presenta esto. Vale. Este. Yo creo que aquí puedo cerrar. A ver. Maderita. Algo de madera. Ojo. Este que es. No. Se acaban de meterse por arriba. Ojo. No hay tiempo. Bueno. Regreso. Ahí está. Puedo. No. Tengo la azúcar. No quiero romper mi reactor. Ya no tiene reja. Deja mi reactor. Salva. Jajajaja. Bueno. A ver. Va de nuevo chicos. Yo creo que aquí. Disparo. Ah no. Este es mi torre. Jajaja. Tirado. No puede ser. Vale. Va de nuevo. Por aquí yo. No manches. Ya le iba de yo con vaso que me está ahí entusado. Bueno. Otra vez. A ver. Puede salir por acá. A ver si lo quiere matarlo. No puede ser. Se me trajo esto. Me mató otra vez. Otro cubriendo la entrada de abajo. Bueno. Vamos de nuevo chicos. No pasa nada. Este guachín y yo estamos aquí conteniendo. Voy a tener que cerrar aquí ya para que no vayan a seguir rompiendo mi reactor. Porque está nada ya debido al reactor. Ya le metieron varias. Y mejor. Miren. Ya si quieren. Gástense otros más ahí. A ver. Vamos a ver aquí. No. Miren ya como me lo dejaron todo tocado. Vamos a poner una ventana. Por lo menos para que siga defendiendo. A ver. ¿Dónde está? Aquí. Rápido. Vean como se tarda en abrir el menú. O sea. No me carga como tal. Hacemos las ventanas. Y. Este. Le vamos a poner aquí una por lo menos. Ya. A ver si ahorita consigo materiales para reparar la. El reactor. Pero bueno. Mientras así que se quede. Vale. Ponemos la ventanita. Y ya por lo menos. Ganamos más tiempo. ¿Vale? Vale chicos. Vamos a salir. Estrategia. Ahora del otro lado. Porque prácticamente por aquí lo quedó cerrado. Toma salvaje. ¡Muere! Estuve simplemente siguiendo la entrada. Muere. A ver. Vamos a salir por acá. Por si otro viene de aquel lado. Yo ya agarro la fin pun fan. Escondido en la estructura. Hola. Ah. Mira aquí hay otro. ¡Muere salvaje! ¡Tú también! ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde estás? Estás acá arriba. Ven para acá. Deja de correr. Vale. Vale. Ya los reventamos. Vamos a lootearlos. A ver qué hay por acá. A ver. Vamos a ver este salvaje. Creo que perdieron las bombas adentro. Y murieron. Por eso andan aquí Nuggets. Sí. Creo que Huachín acaba de agarrar bombas de ellos. Está genial. No puede ser. Y me bajó otro. Vale. Vale. No importa. Pero ya le estamos quitando prácticamente explosivos. A ver chicos. Voy a salir de este lado. Ya como que me está dando buena suerte salir por acá. Y eso es lo bueno chicos. Siempre tener mucha salida. Siempre. Siempre. Porque si de otro modo. Ah miren ahí está el salvaje que me mató. Muere. Vale. Lo reventamos. Es que la cosa es que ya viene otro. A ver. Vamos por acá. Porque uno va a reventar. Y mejor salgo por otro lado. Por arriba. A ver. Vengo por acá ahora. Y le damos la vuelta. Porque por ahí venía uno. A ver si lo miro. ¿No? Vamos a acercarnos chicos. Con cautela. Miren. En cuanto vea uno que trae así rocket. Lo bajo y le quito más bombas. O sea. Es como que la estrategia. Vale. Cuidado eh. A ver. Me voy a ir acercando en sigilo. A ver si los veo que están echando rockets. Vale. Ya me estoy acercando. Y ahí viene uno. Toma salvaje. Muerto. Vale. Perfecto. Ahí viene otro. Cámaras. Toma. Aquí también valedor. Ahí viene un salón. Híjole. No. Ese está arriba. Ya. Vale. Que eso. Bueno. Ni modo. Vale. Regreso. Eh. Miren. Aquí hay unas bombas que ya agarró guachín. Eso está genial. Eh. A ver aquí. Aquí abajito. Eh. Es que no hay materiales. Miren. Aquí hay C4. Perfecto. Ahorita los voy a guardar esos. Los voy a meter en la zona segura. Pero si dan cuenta ya le quitó C4s. Y eso. A ver chicos. Vamos a agarrar este. Estos. Eh. C4s. Voy a llevarme unos 20. Como sea. Ahorita ya le bajaron el ritmo. Porque también guachín. Creo que tiene un cofre con rockets. Que les quitó también. O sea que prácticamente ya se les quitó bastante material. Entonces. Pues queda. No. No. Ahí es el bajón. Así que ahorita voy a reidearle su base. Vamos rápido. A ver chicos. Ya vengo de este lado. Guachín. Está aquí. Pero yo voy a reventar. Por puerta. Y a romperle sacos. Eso ya los vamos a alertar un poco más. Así que hola. Vamos a darles. Y los demás dormidos. Todos nuestros baladores. Nada más está otro por ahí. Que ya nos está apoyando. Morfeo no los dejó. Vamos a destruir rápidamente esto. Rápido. Rápido que se darman sus sacos. A ver si hay un cofre aquí con. Con este. Con bombas. Vale. Vamos a tener que reventar aquí. Ya está reventando por atrás. Sí. Perfecto. Pero yo también reviento por puerto. No me espantes. Vale. Vamos a reventar esto. Rápido. Vamos para atrás. Corre. Me viene salvaje. Corre. Corre salvaje. Salió uno por la entrada. No puede ser. Estaba encerrado. No lo miré. Por distraerme. Mátalo. Mátalos. Bueno ni modo. Este. Voy a soltar aquí estos C4. Los voy a tirar. Y este. A ver si no los ve. Y todas pasitas regreso. Debo la lástima. Que me mató ahí. Bueno. Estigo regresando. Creo que ahí vi uno. ¿Qué pasó? A ver. ¿Dónde estás? ¿Qué vas? Si no tienes saco. Vete lejos. Ok. Vamos aquí a cuidar que no salgan. Vale. ¿Dónde están? No tiene uno ahí. Fué. Oh no. No puede ser. Sale chicos. Voy a reparar mientras. En lo que ahorita de aquel lado. Pues se están entreteniendo. Y hay que dejar esto otra vez cerradito. Por lo menos a metal. Por lo menos a metal. Y eso va a hacer que otra vez tengan que echarle muchos. Muchos explosivos más. Ya sea. Si no tienen TNT. Le van a echarse cuatro. Y la neta eso también. Este. Pues ahora sí que se van a gastar bastante. Aquí reparamos. Fácil de reparado. Yo siento como unas cinco veces a metal. O sea. Y neta. O sea. Aquí esto. Hay que cerrarlo también. Hay que volver a tapar. Para que no bajen. Porque aquí es donde me faltó ponerle arañas a estos pisos de titanio. Sí. Ya están regresando otra vez. Vale. Que eso. Bueno. Vamos a cerrar rápido. Cierra. Es que va al axe. Lo oscuro chicos. Aunque no me lo crean. Vale. Cierra rápido otra vez. Hay que sigan rompiendo. Y yo sigo reparando. Miren. Vamos a poner otras paredes mientras de este lado. Para que no lleguen allá donde está el reactor. Pongo acá. Yo creo que esta. La cerramos. Ya están poniendo bombas ahí. Vale que eso. Cierra ahí el piso. Y no se puso. Vale que eso. Vuelvo a cerrar. Ok. Cierra de este lado. Uy. Cuidado. Llevan otra vez. A ver. Vamos a tapar ahí ese piso también. A ver. Aquí vamos a ponerlo inclinado. Para que no sigan rompiendo. Porque van a seguir rompiendo. Así. A ver si vamos. Ok chicos. Bueno. Este. Vale. Vamos a salirles. Y les dejamos por atrás. Y les quitamos las bombas. Vamos. No puede ser. Está ocurriendo ahí arriba. Bueno. Ya estoy de este lado. Voy a ver si luego no mataron el que estaba ya enfrente. O el que está aquí adentro. Porque creo que ya bajaron. Es el detalle. Miren. Aguas. Ahí está la canon. Perfecto. Ahí está abajo. Después de sumar. Ya volvieron a romper. Y eso que ya reparé. Vale. Tú salvaje. Tú creo que me mataste. Vale. Vamos a reventarlo. Y le quitamos. A ver qué traes. Ah mira. Tres cosillas. Vale. Me llevo la bazooka. Las bombas. Mira. Vamos a guardar esto. Y me regreso. Creo que tiene más loot. Pero no quiero que me vayan a matar. Miren. Ahorita hay que entrar. Y a reparar nuevamente chicos. Vale. Vale chicos. Vengo de este lado. A ver. A ver. A ver. A ver. Tiene más bombas hoy. Oh miren armaduras. Es lo que nos falta. Porque de hecho. Yo siempre salgo todo naked. Vámonos. Te me llevo esto. De volada del tirón. Vámonos. Me pongo la armadura ahora sí. Nice. Ya ando en armadura. Bueno chicos. Vamos a entrar aquí para cerrar. A ver. A ver. Cómo está el rollo. Está provocando abajo. Yo creo que puedo bajar. ¿Dónde está? Hola. Cuidado. Está ahí enfrente. Muy grueso. No puede ser. Bueno. Quiero que vean. Bueno. Quiero que vean aquí. Cómo está la base. Y faltan todavía unas capas de steel. De hecho. Hay otra capa. Atrás de esta pared inclinada. Hay otra capa de titanio. Y luego otra de titanio. Que es la que tiene la protección de la araña. Así que fácil. Ahí haciendo cuentas. Necesitan por lo menos 110. 10 C4 en el mismo punto. Pero si vemos que están rompiendo. Y lo único que voy a hacer yo. Es quedarme en el centro del gabinete. Y mejorar. Esta. Esa será una buena estrategia. Bueno chicos. Estoy checando las paredes. Todas están intactas. Si ya llegaran a empezar a dañar esta. Lo único que haría. Es quedarme aquí encerrado. Y con el titanio. Empezarles a reparar la pared. Y la pared. A ver. Si tienen tantos C4. Para reventar esa pared reparada. O sea. Imagínense. 50 por cada reparación. O sea. Que va a estar ahí brutal. Bueno. No creo. Obviamente. Falta mucho material. No creo que tengan todavía más de 100 C4. Aparte de lo que ya les quitamos. Así que bueno. Vamos a ver. Dale chicos. Vamos a reparar. Y a chequear. Como está aquí la zona. Sale. Creo que ahí está. Está libre. A ver. Vamos a entrar. Porque hace rato ya vieron que estaba un entusado ahí. Perfecto. Ya hay orden aquí. Así que. A ver. Vamos a empezar a buscar materiales. A ver. Miren. No, no, no. Todo esto está seguro. Aparentemente parece que entraron. Pero no. Todo está seguro. A ver. Dejemos con materiales. Para cerrar rápidamente esto. Porque. La verdad. Este. Hornito. Salgo de madera. Por el amor de Dios. ¿Dónde está la madera? Está toda regada. A ver. Vamos a ver aquí. 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 Mira. Ya con esto. Por lo menos. Es que había metal. Pero. Lástima que. Se debe haber perdido por ahí. Vale. Ya está reparando aquí. Guachín. Perfecto. Yo le voy a ayudar rápido. A cerrar. Pues quieran o no. Como ellos no traen oils. Tienen que reventar con tenestas. Y ya. Todo eso. Se va desgastando. Vale. Vamos a mover esto. Perfecto. Chicos. Perdón. Es que ando. Todo así ya. Cansado. De hecho. No manches. Neta que no hemos dormido nada. Ya pasan de las cuatro de la mañana. Cuatro y media. Vinieron. No sé si quieres. Vinieron. Vale. Vale. Cuidado ahí. Ahí ya está cerrando. Perfecto. Guachín. Esto está genial. Miren aquí cosas. Oh. Aquí está. Mira. Lo que está buscando el metal. Ya con esto. Reparo chicos. Genial. Volvemos a reparar. Chido. Tenemos ahí metal. Piedra. Y esto lo voy a mejorar. Ahora sí. Que si quieren volver a entrar aquí. Aquí ponemos otro aparello creo. A ver. Mira. Este lo reparo. Tan solo. Acuérdense. Pues dos. Paredes. Veintitrés TNTs. Que adelante es un buen de polo blanco también. Mejoramos. Vale. Y después. Vamos a tapar eso nuevamente. Sale. Cerramos ahora sí aquí. Ya otra vez a metal. Y otra vez de este lado. Vale chicos. Seguimos. Seguimos mejorando. Aquí vamos a poner otra pared. De una vez. Aprovechando. Y esto de aquí. Ponemos paredes. Pues miren. Ya estamos volviendo a poner el orden. Otra vez chicos. Se cierra. Y este. Vamos a recoger algo de luz. Que haya por aquí. Vale. Ojo. Bueno. Ahí ya está cerrando aquí. Gochín. Perfecto. Vale. Ya quedó todo clausurado. Nuevamente. Ya chicos. Estoy más tranquilo. Ya este. No creo que ahorita. No sé si tengan otra vez. Para seguir reventando. Pero ya lo dudo mucho. Ya su material. Bueno. Yo creo que ya se lo gastaron. Aparte. Porque ya les hemos quitado buenas cosas. Ahora sí que estamos haciendo una buena defensa. Y este. Prácticamente. Pues Gochín y yo. Y el otro compañero. Pues en algunos puntos puede estar. Porque luego las torretas lo matan. Y aquí. Pues bueno. Aguantó el reactor. Que la mera verdad. Es el parísimo el reactor. El reactor es el parísimo. Lástima que mis otros compañeros. Pues no se pudieron conectar. Porque si no. Los hubiéramos acabado más rápido. Pero. Pues por lo menos así. Nosotros tres. Que estamos. Pues ahí. Logramos. Miren. Este necesito. Titánico para mejorarlo. Vale. Vale. Ya nada más. Ya estoy checando las zonas. Ok. Vale muchachos. Voy a reparar aquí ya esta cosa ahorita. Eh. Me dice Gochín que me venga a tomar aquí. Que guache de este lado dice. A ver que tienes de aquí. ¿Verdad? 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 Vámonos. Aquí tiene un montón de TNTs que les robó. Y este. Rockets. Bazookas. No. Pues no. Con razón. Vale. Vale. Vean como se me laguea. No se si ustedes lo noten. Pero no. Yo si eh. Vale chicos. Vamos a subir. Porque otra vez reventaron. Este. Bueno. Pues se están sacando muchas bombas. Vean. Ya. Ya estaba viendo a reparar ahí. Guachín. Vale. Miren. Ahorita yo voy a venir a cerrar esto. A tapar de una vez. Y voy a mejorar. Yo creo que desde el gabinete. Y este. Para que nuevamente quede todo cerradito. Vale. Aquí todo esto lo voy a cerrar. Vamos a ponerle bales a esta cosa. Creo que ya ni tiene. Aunque sea para apantallar. No esas diez. Miren. Sale. Vamos a mover esta torreta también de este lado. Aquí más o menos. ¿Dónde la pongo? Ay. Hay uno adentro. Se metió. No sé cómo. Pero está adentro uno. Vale guachín. Dale guachín. Es tu momento. Mátalo. Yo también te mataste. ¿No? Yo dije te autosuicidaste también. Dije guachín suicida. Muere. Muere. Te voy a presentar a mi amiga la torreta. Que te salude. Saludos bro. Bueno. Ya lo matamos. Y se fue donde se metió. Pero bueno. Sale muchachos. Ya estoy reparando. Acuérdense. Esa es la clave chicos. Reparación. Reparar. 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 De esa forma. Ya no entran. Vale. Vale. Vamos a cerrar todo esto. Y ahorita voy a mejorarlo. Más que no traigo tanto material. Y yo creo que desde el gabinete. Lo mejoro de una. Vale. Ellos creo que están allá. No sé si están haciendo bombas. Que traigan bugueadas en su inventario. Por eso se tardan. Así que a ver. Me voy a acercar. Igual y si veo que otras salen. Desde el tirón este. Me los reviento ahí. Cuando vayan saliendo. Entonces ya mejor. Dejo que guachín. Allá esté mejorando la base. Y aquí ya los contengo estos. Ya estoy aquí en la base. Mejor chicos. Me vine a mejorar ya de una vez. Todo lo de arriba a piedra. Y ahora. Este. Bueno aquí me pide algo de madera. No sé por qué no tiene madera esta cosa. Se la sacaron. Y mejoramos ya de una vez. Todo a piedra. Lo de arriba. Se acuerdan que mejoré. Y a metal. Yo creo que de una vez. ¿No? Ya que quede todo. Hijo. La cosa cae poquito. A ver. Dejad. O sea. Si me alcanza. Si me alcanza. Pero si quedaría la base. Sin mantenimiento. No. No. Se lo voy a dejar así. Vale. Ya encontré metal. En otro lado. Y ahora si mejoramos. Ya quedó todo cerrado chicos. A metal nuevamente. Ya. Y ahora si estoy más tranquilo. A ver muchachos. Vamos ahora si con estos brothers. Vamos a reirarles ya este cubito. Aquí está este guachín. Que les hice un pa' dentro. Está ahí encerrado el guachín. Voy a romper esto. El detalle es que no tengo tantos C4. Ya recordarles que necesito 12 más 1. Pero no más tengo 12. Así que le voy a dar unos rockets primero. Y con esto ahora si. Porque me pueden reparar la pared. Así que hay que tener en cuenta eso. Así que vamos a ponerle todos los C4. Y cuando se rompa. Va a su caso. Así ya no tiene oportunidad de nada. 3, 2, 1, 0. Vale. Genial. Y bueno chicos. Pues prácticamente ya están acabados. Ya este. Ya su base de radio ya está. Su carro está destruido. Ya les rompimos los sacos. Y les quitamos las bombas. Bueno. Pues estuvo. Estuvo buena la defensa. Lo logramos chicos. Vamos a romper ya esto. Y vemos que más hay aquí de luz. Buena. Y con esto se terminó el ataque. De la legión enemiga. Prácticamente pudimos defender la base. Los 3 que estábamos. 2 con permisos. Y uno que no tenía permisos. Que llegó un poquito después. Pero aún así. Nos estuvo apoyando muy bien. Quiero reconocer ampliamente. A los que nos atacaron. Porque hicieron un buen juego. Son muy habilidosos. Y a pesar de ello. Son muy relax. O sea. Son nada tóxicos. Y la mera verdad. Eso yo lo valoro. Y a esas personas. Que son buenos. Y que aparte. Se mantienen en un nivel sano. En el chat. Yo con gusto los voy a reconocer. Y voy a reconocer su habilidad. Y la mera verdad. Su buen juego. ¿Vale? Por cierto. Pues también quiero darles. Este. Digamos un agradecimiento. A la legión de Max. Que me apoyaron para esta medalla. Ya que pues gracias a ello. Se pudo lograr esto. O sea que. Gracias a todos los chicos. Y que bueno. Que jugaron conmigo. En este final del servidor. Y bueno chicos. Quiero que noten. Que al final. Pues aquí estábamos. Con uno de los que nos atacaron. Y podemos terminar muy bien. Siendo amigos. No pasa nada. La mera verdad. Yo valoro este tipo de personas. Que a pesar de que. Sean tus enemigos en batalla. Pueden terminar bien. Porque son personas. Que no son tóxicas. Y yo sinceramente. A esos. Los reconozco. Y les aplaudo. Su buen juego. Porque la mera verdad. Son buenos. Y se lo merecen. Yo quiero decirles muchachos. Que en la vida. Va a haber muchas situaciones. Buenas y malas. Pero algo que si les quiero decir. Enfóquense chicos. En lo bueno. Lo malo. No le hagan caso. Por desgracia. Hay mucha gente. Que puede ver. Inclusive hasta mi contenido. Pues hago el esfuerzo. Por traerles cosas divertidas. Que les. Bueno. Se la pasen bien. Pero siempre va a haber gente. Que en vez de ver lo bueno. Se enfoca en lo malo. Y lo único. Y lo único. De traer cosas. Como sus comentarios. Que traigan algo. Que aporte. Vienen a echar su basurilla. Chicos. A todos aquellos. Que vengan. Con la idea. De venir a contaminar. Chicos. Ahórrense ese tiempo. De veras. Mejor no pongan nada. Y si no les gusta el contenido. Con todo gusto. Miren. De veras. Que en la actualidad. Hay tanto. Tanto contenido. De las islas. Que pueden irse para allá. No hagan corajes. En mi canal chicos. Aquí solamente. Yo voy a tener personas. Positivas. Que quieran pasársela chido. Que quieran aprender. Junto conmigo. Porque yo todavía voy aprendiendo. Apenas tengo unas cuantas horitas. Hay gente que ya lleva en este juego. Hasta sus seis mil horas. Digo. Yo llevo menos. De la mitad de todo eso. Pero ahí voy aprendiendo chicos. Así que. Todos los nuevecitos. Si quieren unirse. A esta comunidad. Acuérdense. Cero toxicidad. Pásensela chido. Diviértanse. Y algo que me gustaría. Es ir conociendo cada vez más legiones. Porque hay muchísimas legiones. Pero yo me gustaría participar. En los grupos o legiones. Que son positivos. Y con todo gusto. Podría jugarme. Inclusivo un servidor. En su legión. O solamente ustedes. Me meterán a su legión. Y participar en un servidor. Obviamente. Pues bueno. Esas legiones como requisito. Cero toxicidad. Cero hacks. Cero code right. Y pues bueno. Jugar lo más limpio que se pueda. Y de esa manera. Pues yo creo que podríamos. Hacer buenas series. Y qué mejor. Con personas. Que les gusta jugar bien. Y bueno. Conozcamos a los que se llevaron la medalla. Y bueno. Entre ellos fui yo. También. De los integrantes de la legión de Sexer. Y de la legión Max. Un saludo para todos ellos. Y felicidades. Si eres nuevo en el canal amigo. Yo te voy a invitar a que te suscribas. Si es que te gustó el video. Regálame un buen like. Y si quieres estar al tanto. De los próximos videos. Activa la campanita. Y bueno chicos. Como siempre les digo. Un saludito. Y hasta luego. Chau chau. Nos vemos. En el próximo video. Chau. 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 Chau.